Y en medio de todo esto, pues está también la liberación de Ociel Cárdenas Guillén, ex líder del cártel del Golfo, de este grupo sanguinario de los Zetas, que operaba principalmente en Tamaulipas y Coahuila. Y le agradecemos muchísimo a Javier Garza que nos tome la llamada, querido Javier, para platicar de este personaje, de la relevancia que tiene Ociel Cárdenas Guillén y lo que podría ocurrir con su liberación. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Sí, es uno de los personajes más importantes en la historia del narcotráfico en México en el último cuarto de siglo, a pesar de que ha estado la mayor parte de ese cuarto de siglo en la cárcel, desde su detención en 2003 aquí en México y luego su extradición a Estados Unidos en 2007. Miembro de una familia, los hermanos Cárdenas Guillén, que prácticamente todos trabajaban en el cártel del Golfo para Juan García Ábrego, su hermano Mario, su hermano Antonio, después conocido como Tony Tormenta, que él fue asesinado, murió más bien, en un enfrentamiento con la Marina. Y Ociel se hizo del mando del cártel del Golfo después de la detención de Juan García Ábrego en 1996, a finales de los 90, eso sí es quien toma el control gracias a una táctica que después se volvió uno de los principales impactos negativos, por supuesto, del narcotráfico en México, que fue la creación de los Zetas. Él empieza a reclutar, él es quien empieza a reclutar a desertores del Grupo Aerotransportado de Fuerzas Especiales del Ejército, estas fuerzas de élite entrenadas en Estados Unidos, en donde estaban Heriberto Lascano, por ejemplo, Jaime González Durán, Enrique Rejón, alias El Mamito, Arturo Guzmán de Sena. Y él empieza a reclutar a estos personajes muy bien entrenados en armas, en guerrillas, en situaciones de combate, para que sean su especie de fuerza protectora de seguridad y particularmente para que blinden los territorios del cártel del Golfo de cualquier intento de otros cárteles de arrebatarlo, como después ocurrió a principios de siglo cuando el cártel de Sinaloa intentó entrar a Tamaulipas. Los Zetas obviamente crecen de una manera desproporcionada, sobre todo después del arresto de Ociel Cárdenas y ocurre que se convierten en una de las fuerzas más sanguinarias, más violentas y más destructivas, más tóxicas, el adjetivo que le quieras poner. Oye, Javier, hola, aquí Paco Almaraz. Con el mayo, Ociel, Los Chapitos, ¿recuerdas otro periodo de tanto movimiento en ese, digamos, sector? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es final de sexenio? ¿Se alinearon los astros? Fíjate, Paco, que es muy buena pregunta y estoy tratando de hacer memoria y creo que es difícil encontrar un momento, quizá el periodo 96-97 entre la detención de García Ábrego en el 96 y la muerte de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, en el 97, pero quizá no habíamos visto en principios de este siglo, por ejemplo, entre 2002 y 2003 también se adhiaron varios, el asesinato de Ramón Arellano Félix, la detención de Benjamín, la detención de Ociel Cárdenas, por ejemplo, pero sí tiene razón, hay mucho movimiento. Yo no los veo relacionados porque, al final de cuentas, la fecha del 30 de agosto del 24, como salida de Ociel Cárdenas, era algo que estaba programado desde hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que más bien son hechos aislados que tienen una coincidencia y que también nos pueden indicar varias cosas a la luz de lo que está ocurriendo ahorita con el caso del mayo en Estados Unidos, que es Estados Unidos está persiguiendo sus propios objetivos totalmente al margen del gobierno mexicano. Hay reportes de que Ociel Cárdenas pudiera salir, bueno, va a salir de la cárcel, obviamente, y pudiera permanecer en Estados Unidos, lo cual sería evidencia de algún tipo de acuerdo al que llegó como parte también de la reducción de su sentencia, porque él había sido sentenciado originalmente a 25 años de prisión y fue enviado a la prisión de la llamada Supermax del estado de Colorado, que es una prisión más arriba de la máxima seguridad, en donde ves el sol, creo que una hora a la semana, y finalmente lo sacaron de ahí y lo mandaron a una prisión de alta seguridad. Es decir, hubo una serie de arreglos con el gobierno de Estados Unidos que obviamente el gobierno de Estados Unidos no le está platicando al gobierno mexicano, y si Ociel permanece allá, pues será un poco evidencia de esto, como lo estamos viendo también en el hecho de que México está prácticamente mendigando la información de dónde está Ovidio, porque el gobierno de Estados Unidos no se la quiere dar. Sí, ¿y crees que esto va a ocurrir, que permanezca Ociel Cárdenas en Estados Unidos? Se ve muy difícil que lo puedan regresar a México y entregar a autoridades de nuestro país. Bueno, normalmente si una persona cumple su sentencia y no es ciudadano estadounidense... Sí, por tema migratorio tienen que deportarlo. Que lo deporten, exactamente, y sobre todo si tiene órdenes de aprehensión o algún proceso pendiente aquí en México, o no había terminado de purgar su sentencia en México, cuando... no recuerdo exactamente cuál era el estatus de su proceso, si ya estaba sentenciado o tenía un proceso abierto cuando él estaba en el penal de La Palma y lo mandaron a Estados Unidos en 2007, pero todavía o tiene una sentencia pendiente o tiene un proceso pendiente. Entonces sería cuestión de que el gobierno de Estados Unidos lo mandara, pero si no... si le permite quedarse allá, pues sí sería evidencia, ¿no?, de un arreglo del cual el gobierno mexicano probablemente no tiene idea. Pues sí. Interesante. Tal vez en esto sí están relacionados los casos que mencionaba Paco, en la forma en la que el gobierno de Estados Unidos ha negociado con estos líderes del crimen organizado, dejando un poco en lo oscurito a las autoridades en nuestro país. Veremos qué es lo que se sabe en las próximas horas sobre Ocel Cárdenas Guillén y será muy revelador porque, como bien dices, pues si hay un proceso pendiente en México o si ya terminó una condena allá y no es un ciudadano o residente legal, que difícilmente es el caso, pues tendría que ser deportado de vuelta a nuestro país. Entonces estaremos muy pendientes de si esto ocurre o no. Querido Javier Garza, un gusto, como siempre, platicar contigo. Igualmente, Enrique, Paco, un abrazo. Te mandamos un abrazote hasta allá, hasta Coahuila. Sí, interesantes tiempos. Sí, la verdad que sí. Estaba pensando Javier Garza, Salvador Camarena, tú. ¿Quién más ha estado en el programa que trabajamos juntos hace varios años en Reforma? A ver, buena pregunta, pero... Estaba... Somos ahí, Javier Garza, Salvador Camarena... Bueno, nos hemos cruzado con varios en el elevador, pero ya no han estado en el programa. Pues sí, bueno, el destino nos volvió a reunir. Hacemos una breve pausa, vamos a regresar con más información aquí en Tiempo.